Entonces, hoy tendremos en este programa a José Armando Tavares, quien es director general del Centro de Tecnología y Educación Permanente. Vamos a ver si ya está listo en esta entrevista con nosotros. Vamos a ver si ya está por ahí. Ok, sigue entonces, Ernesto. Tendremos a este señor, José Armando Tavares, quien nos va a hablar. Ahí está. Saludos, José Armando. Muy buenas tardes y bienvenido a los asobrosos. Muchísimas gracias por la invitación, gracias por el seguimiento y bueno, encantado de estar aquí de manera virtual, conectados con ustedes y sobre todo, como decías al principio, dirigiéndonos a la audiencia juvenil de San Francisco de Macorís y por qué no de toda la región del Cibao, de la región norte. Saludos, saludos. Un abrazo, José Armando Tavares, Ernesto, uno de los comunicadores de este programa Los Asobrosos. Bienvenido. Un programa que lo ven muchos jóvenes y de aquí vamos a hablar un poquito con usted para que usted nos explique de qué se trata todo esto. Sí, del proyecto. Así es. Entonces hablamos sobre tecnología y educación permanente. Háblanos, José Armando, qué es esto de la tecnología y educación permanente. Bueno, efectivamente, la República Dominicana tiene un nuevo proyecto, una nueva organización que está bajo la sombrilla de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, la época Maima, y reforzada en alianza con Inicia Educación. Este proyecto del TEP, que es tecnología, educación permanente, lo que busca es reforzar de una forma innovadora, potente, la educación técnica superior en la República Dominicana, lo que se conoce como las carreras de dos años superiores que se realizan después que uno se hace bachiller. Entonces, la época Maima, apostando precisamente a la gran necesidad que tienen las industrias, las empresas, las organizaciones de personal cualificado, técnico, profesional, especialista, pues ha reforzado y relanzado el TEP y bueno, pues tenido el honor de asumir este reto para que los jóvenes que escuchan este programa puedan saber que hay extraordinarias oportunidades haciendo carrera de dos años. Ok, 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 muy bien. Entonces, para que nos sigas ilustrándonos, José Armando, sobre qué es esto de un técnico superior y qué ventajas y los beneficios tienen este tipo de carreras. Ciertamente, el técnico superior, yo digo que es el título superior académico desconocido en la República Dominicana, diferente a Estados Unidos, por ejemplo, que la mayor parte de los jóvenes que hacen un bachillerato cuando se gradúan del high school, del bachillerato, de la secundaria, más del 50% de ellos hacen un título técnico superior, que es una titulación superior aprobada por el Ministerio de Educación Superior de Ciencia y Tecnología de ciclo corto. Más del 50% de los estudiantes matriculados en universidades americanas hacen precisamente una associate degree, un grado asociado, que equivale aquí en República Dominicana a un técnico superior. A diferencia de Estados Unidos, en República Dominicana, menos del 5% del total de matriculados en las universidades, que está alrededor de los 700.000, pues están haciendo carreras técnicas superiores, desconociendo las grandes ventajas, y por eso ustedes me dan la oportunidad de informar las grandes ventajas que tiene hacer un técnico superior. Número uno, es menor tiempo. En dos años ya tú estás preparado con un título para insertarte en el aparato productivo nacional. Dos, se hace a menor costo, con igual o mayor calidad o excelencia. El aval de la Pucamayma garantiza una excelencia académica. Profesores de alta calidad, infraestructura tecnológica, laboratorios de última generación, y bueno, también permite la empleabilidad. Hay mayor posibilidad o mayor garantía de empleo. Más del 85% de los egresados del TEP tienen trabajo los primeros seis meses después de recibir su título de técnico superior. Eso quiere decir que el acompañamiento que le damos, el prestigio de la titulación técnica superior, en las áreas que enseñamos, pues garantiza un buen empleo, un mejor futuro, y obviamente la posibilidad de responder a las necesidades que las empresas tienen de personal cualificado. José Armando, ¿qué tanta demanda laboral tienen estas carreras? Bueno, como decía, nosotros ofrecemos un amplio catálogo en las cuatro grandes áreas de la Pucamayma. En la parte de ciencias administrativas económicas, tenemos el técnico superior en Amazon de Pymes, tenemos también el técnico superior en mercadeo, el técnico superior en gestión social y comunitaria. Ahí en ese técnico superior hay una amplia y enorme empleabilidad. Pero también tenemos un técnico superior en enfermería, en el área de la salud. Ustedes saben que hay un déficit actual de 25.000 enfermeros y enfermeras en los hospitales y clínicas del país. Y estamos nosotros, diciendo, presentes para formar esos enfermeros altamente calificados de acuerdo al nuevo marco nacional de cualificaciones y de acuerdo, obviamente, a la demanda que hoy, sobre todo en esta época post-pandémica, tiene del personal de salud, del personal sanitario en nuestras instituciones clínicas y hospitalarias. También tenemos el técnico superior en automatización. La mayoría de ellos, más del 90% de los graduados, estamos iniciando esa carrera nuevamente, en nuevo, pero la mayor parte de los que se gradúen estarán trabajando en empresas de zona franca, industrias, fábricas, etcétera. En otras palabras, también tenemos el técnico superior en red de datos. Casi la totalidad de ellos, al momento de graduarse, son contratados en las empresas telefónicas y en las empresas que trabajan precisamente proveyendo servicios de telefonía, redes y demás. En otras palabras, estamos hablando de una alta tasa de empleabilidad, a diferencia de las carreras tradicionales. Estudiar un técnico superior es una gran ventaja en términos de reducción y economía, en términos de inversión en la educación, con la misma calidad y excelencia y también con alta salida de empleabilidad. Muy bien. Entonces, José Armando, estas son carreras que son las específicas de este programa del TEC, o sea, son las carreras que ofrece en específico este programa. Sí, sí, no, no, claro. Nosotros tenemos 10 carreras técnicas superiores. El TEC, aparte de eso, tiene un amplísimo catálogo de diplomados, cursos cortos, cursos largos, talleres, en la parte de formación continua, educación permanente y actualización profesional. En el área de técnicos superiores, hay 10 carreras y hay nuevas carreras que iniciarán en el mes de enero. El técnico superior en contabilidad positiva y administrativa. El técnico superior en logística, fundamental. Nos están esperando por el tema de la logística fundamental para la distribución de productos y bienes de manera eficiente. Es fundamental en la industria, por ejemplo, de aeropuertos, de puertos, etc. En otras palabras, atendemos, sobre todo, el técnico superior. Nuestra apuesta es transformar la República Dominicana, ampliando la oferta de profesionales altamente capacitados para que el sector productivo, el mercado laboral, pueda contar con el personal que requiere. Y sobre todo, que nuestros estudiantes y egresados puedan transformar sus vidas para mejor. ¿Cuáles son los requisitos de admisión? Los mismos de una universidad. Como decía, luego que se termina el bachillerato, el joven, en su proceso de reflexión vocacional, bueno, ¿qué hago? ¿Hago licenciado en tal cosa? ¿Me hago ingeniero en tal tema? Bueno, pues también incluye en ese proceso de incendimiento vocacional el técnico superior. El técnico superior de la Pucamayma es un título oficial del MESIT de la Pucamayma, ¿verdad? Y que en menor inversión, con igual o mayor calidad, en menor tiempo puede obtener ese título. Los requisitos de admisión son los mismos de la Pucamayma. Hay que llenar un formulario de solicitud de admisión, hay que apuntar a ese formulario los documentos que se solicitan, cita, de nacimiento, etcétera, y también superar la batería de exámenes, de pruebas, de evaluaciones, y luego el departamento de admisión los admite e inicia. Estamos ahora mismo en proceso de solicitud de admisión. Entren, por favor, jóvenes que escuchan este programa, a tep.pucmm.edu.do, repito, tep.pucmm.edu.do, y ahí encontrarán todas las informaciones que acabo de decir, ampliadas, detalladas, y también encontrarán los links o enlaces para hacer la solicitud en línea de admisión. ¿Cómo podemos conocer más detalles del TEP y la carrera que ofrecen, José Armando? A través de ese portal, y también pueden llamar los teléfonos de la universidad al 809-580-1962 y pedir a las extensiones del TEP y cualquiera de ellas. Repita el número, por favor. 809-580-1962. Y ahí, pues, pueden perfectamente obtener toda la información que necesitan para completar, para ampliar todo lo que hemos dicho en esta entrevista. Bueno, agradecidos infinitamente por esta conexión con usted, señor José Armando Tavares, quien es director general del Centro de Tecnología y Educación Permanente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Óyame, no es cualquier institución pública, privada de educación superior con quien estaba hablando, sino con un representante de una universidad muy prestigiosa de este país, y nos alegra que lo hayamos tenido aquí con nosotros en este programa de Los Osos Obrosos para la comunidad juvenil que desea echar para adelante y formarse en una carrera. Bueno, el honor es mío y muy agradecido que ustedes me den la oportunidad de irme a la juventud dominicana y bueno, pues cuente conmigo. José Armando Tavares es su nuevo amigo aquí en el Tépoca Maestra. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un gran honor tenerlo aquí. Así es, muchas gracias por esa información a los jóvenes que pueden entrar a esta universidad muy prestigiosa de nuestro país con unos maestros, como dicen popularmente, de alta gama. Sí, sí. Otra vaina esa. De otro nivel, así es. De otro nivel, otro nivel.